El alcalde Meteorio Carrillo, los consejeros regionales de la provincia de Osono, Francisco Reyes y Francisco Paredes, junto a profesionales del municipio y del gobierno regional, visitaron en terreno las obras inconclusas del complejo deportivo Carlos Condel y de la multicancha techada que se construía al interior del Parque Chuyaca, proyecto que fueron abandonados por las empresas a cargo de las obras para revisar su situación actual. Al finalizar la visita, el alcalde Meteorio Carrillo valoró la disposición de los consejeros regionales para estar presentes en esta visita a terreno, donde agregó, existen buenas noticias, ya que en el caso del complejo deportivo Carlos Condel, esta obra se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Desarrollo Social para posteriormente ser discutido por la Comisión Provincial del Consejo Regional y luego de ello, en el plenario del Consejo Regional. Bueno, quiero agradecer la disposición de los consejeros regionales que hoy día hemos hecho una visita a terreno. Primero estuvimos arriba en el complejo deportivo Carlos Condel, un proyecto que lamentablemente quedó paralizado a raíz de que la empresa quebró y abandonó la obra, lo cual trajo consigo algunos problemas en el sector. Afortunadamente hoy día existe la voluntad política, la voluntad económica y técnica para avanzar en ese proyecto. Lo que estamos tratando junto a los consejeros regionales de la provincia de Osorno, y está aquí don Francisco Rey y don Francisco Paredes, es poder acelerar los procesos para lograr a la hora posible estar nuevamente en licitación. También andaban algunos funcionarios del gobierno regional, que es sumamente importante, que ellos vean in situ lo que está pasando ahí, las necesidades y la urgencia que tiene ese proyecto y la importancia que tiene para un barrio, un barrio vulnerable, un barrio que necesita de un proyecto de esa naturaleza, porque obviamente le va a cambiar la calidad de vida a ese sector. Por eso era muy importante la visita hoy día que hicimos al lugar. Y hay noticias buenas, porque hoy día ese proyecto se encuentra en revisión por Mideso, Ministerio de Desarrollo Social, para obtener su RS, y una vez que lo creemos eso, que se piensa que la segunda semana de agosto debía estar ocurriendo aquello, va a discusión primero a la Comisión Provincial de los consejeros regionales, para después pasar al plenario, dependiendo de la voluntad del señor gobernador, don Francisco Paredes Pín, para colocarlo en tabla y se produzca la discusión del Consejo en pleno. No me cabe ninguna duda que como siempre, el Consejo Regional, este tipo de proyecto que va en beneficio directo de las personas, de la gente, de nuestros deportistas, va a estar considerado y aprobado por ese consejo. En tanto, el proyecto de multicancha techada al interior del Parque Chuyaca también ha tenido importantes avances, y este martes se abrió la licitación para los oferentes. Luego de ello, deberá ser aprobado por el Consejo Municipal para retomar los trabajos. Y después nos hemos trasladado acá al sector de Chuyaca, aquí hay una multicancha, que lamentablemente igual, la empresa que se había adjudicado hasta ahora la dejó votada, era la misma empresa de la Carlos Condel, lamentablemente, pero hoy día ya hay noticias buenas, nos acaba de informar nuestra CEPLAN, que mañana se abre justamente la licitación de este proyecto, lo cual nos estaría permitiendo posiblemente adjudicar, ya porque hubieron cinco oferentes interesados en desarrollar este proyecto, por lo tanto, si mañana tenemos empresa que reúna las condiciones, la estaríamos pasando al Consejo Municipal el próximo martes, para después obviamente remitir los antecedentes al gobierno regional, para obviamente contar con el visto bueno y poder ya iniciar obras en este lugar. Un proyecto también sumamente importante, como ustedes ven, en la cancha techada que está al lado, hay muchos niños jóvenes jugando. Este es un espacio que se usa frecuentemente por nuestros vecinos y vecinas, especialmente por los jóvenes, por lo tanto, es sumamente importante y está dentro de la política de este alcalde, de que hoy día todas nuestras canchas o multicanchas deben ser techadas, porque vivimos en un clima bastante inhóspito, muy agreste, tenemos mucha lluvia durante todo el año, y eso amerita que todas nuestras futuras multicanchas y canchas estén con un techo para que realmente sea ocupado como corresponde. Yo agradezco esta oportunidad, agradezco a los consejeros regionales, y agradezco también a los funcionarios porque esto nos permite avanzar y mirar con optimismo el futuro. Por su parte, el consejero regional de la provincia de Osono, Francisco Reyes, presidente de la Comisión de Obras en Conflicto, valoró este trabajo en terreno, agregando que en el tema de Carlos Condel es importante recuperar los espacios públicos para que en septiembre, octubre, se vean avances en la recuperación de la obra del complejo deportivo para ese sector. Carlos Condel es un sector que requiere una atención integral, tiene que recuperar su salud el barrio, eso significa recuperar la seguridad y obviamente recuperar los espacios públicos. Hoy día hemos logrado tener un calendario eventual, ideal, para que en el mes de septiembre y octubre podamos tener ya un avance en la recuperación de esta obra. El consejo regional tiene un compromiso de que cada obra que tiene un conflicto, una complejidad de este tipo, que ha caído, que ha sido abandonada, se retome con el esfuerzo conjunto que hace el gobierno regional, el equipo del gobierno regional, el municipio, su equipo y obviamente el consejo regional a través de esta comisión que presido transitoriamente. Para nosotros es importante decirle a la comunidad que vamos a retomar esta obra y vamos a poner los recursos que se requieran precisamente para retomarla. Porque hay complejidades y hay una demanda de la comunidad de tener seguridad, pero al mismo tiempo de tener espacios públicos, áreas verdes y también de espacios deportivos dignos para la comunidad, que sea una ventaja y sea una fuente de luz y no de oscuridad, precisamente ese espacio esperamos tener un nuevo complejo Carlos Condel como la gente, la comunidad y los vecinos se merecen. Con respecto a la multicancha techada al interior del Parque Chuyaca, Reyes indicó que también es un proyecto importante que va avanzando de buena manera, valorando el trabajo realizado por el municipio para continuar con esta obra que fue abandonada por la empresa, lo que va a permitir además poder iniciar otras obras con recursos fril. Respecto a esta obra donde hoy día nos encontramos, también es importante decirle que ya esta semana vamos a tener un oferente para iniciar trabajos. Eso significa que para el municipio de Osorno iniciar o retomar esta obra, que es una multicancha, tal como la que está en el lado contiguo, a mi derecha, va a permitir abrir el financiamiento para cuatro obras más fril. Es decir, el municipio de Osorno sale de este estado en rojo, por esta obra abandonada, ha hecho las gestiones para poner 62 millones más de presupuesto municipal, 63 que tenía la obra desde el fril, y con estos 130 y algo millones de pesos retomar esta multicancha y al mismo tiempo poder iniciar dos obras seguras, que es el Centro Comunitario Alday y al mismo tiempo Los Arrayanes, que también es un centro comunitario ahí en calle Le Mans. Es decir, la municipalidad de Osorno, poniéndose al día con esta obra, logra ya firmar convenio de mandato con dos nuevos proyectos fril e iniciar además la postulación a dos proyectos nuevos durante el mes de agosto. Es decir, hay un apalancamiento de recursos del FDR y del fril, y el municipio de Osorno ha conseguido revertir una situación que era compleja hasta comienzos de este mes. Por lo tanto, es una buena noticia que hay ejemplos de coordinación, hay ejemplos también de trabajo conjunto y actuar con sentido de urgencia. Eso es lo que necesitábamos y esperábamos por parte del equipo municipal, y yo agradezco también la presencia del alcalde con el interés y el empeño que le ha dado de poder ir cumpliendo los plazos que ha trazado el equipo del gobierno regional. Por su parte, el presidente de la Comisión Provincial Osorno del Consejo Regional de los Lagos, el consejero regional Francisco Paredes, valoró la disposición del alcalde Meteorio Carrillo para trabajar en conjunto, indicando que la idea es poder sacar adelante estas obras que se encuentran en conflicto y que pueden frenar el financiamiento a otras instancias, lo que en Osorno ya se está superando. Bueno, como bien lo decía anteriormente el alcalde, es que igual agradezco, ¿cierto?, la disposición que siempre ha tenido con los consejeros regionales, junto con nuestro consejero regional Francisco Reyes, que es el presidente de la Comisión de Obras en Conflicto. Estamos siempre en colaboración. La idea es reforzar que esto siga adelante. Las obras hoy en día son súper importantes que se desarrollen, sobre todo estas obras en conflicto que están hoy en día en situación de carácter en complejidad, porque hay una semáforización que hoy en día se dispone así por circulares que han venido del gobierno central, circular 30, 20 y 9, que hoy en día deja a muchas municipalidades con semáforos rojos. ¿Qué significa esto? Que no pueden optar ciertos financiamientos de ninguna entidad gubernamental, porque así lo dispone ciertos circulares que recién acabo de mencionar. Así que la cosa es que avancemos, acá a Osorno nos hacen los esfuerzos que más se puedan en la provincia, para que ojalá que todos los alcaldes tomen disposición sobre el tema y puedan también sacar adelante esas obras que están hoy en día paralizadas. Es obras que, es cierto, quedan paralizadas, en este caso porque hay empresas que defraudan a las municipalidades, como pasó con KIT, y también ciertas obras que caen en conflicto por uno u otro motivo. Así que la idea es que podamos nosotros desde acá hacer la fuerza, hacer cierto, todo lo que sea posible que esté en nuestras manos para que esta obra salga adelante, sabiendo que son obras que hoy en día son de un gran impacto social. Acá se ve que esta obra de aquí, sobre todo de Chullaca, es obra, cierto, donde hay muchos deportistas, y tenemos que, es cierto, desde ahí tener esa visión, la perspectiva para poder seguir adelante. Paredes agregó que han sido importantes el trabajo conjunto para poder seguir adelante con estas obras que van en directo beneficio de la comunidad. Aquí igual se destaca y se valora el trabajo que han hecho en conjunto los consejeros regionales de la provincia de Osorno, junto con los alcaldes y también las divisiones hoy en día del gobierno regional. Acá está don Patricio, don Claudio, que son ellos piezas claves para nosotros para poder, cierto, llegar a los acuerdos y también hacer el proceso con un poco más de agilidad y darle un poco más de dinámica para que podamos ya establecer dentro de los plazos que se convienen. Aquí hay que también destacar que el día 30 de agosto termina todo el proceso de DRS, de proyectos para el año 2025, y también es necesaria la ayuda de ellos para que podamos también sacar adelante estos proyectos y poder que la comuna siga y se mantenga con el histórico porcentaje de ejecución presupuestaria que es de 21%, cierto, y podamos llegar a ese riesgo que hoy en día es un desafío grande y que hay que sortear con respecto a todo lo que está pasando con el tema de los requisitos que se imponen a nivel central. Esto no es de acá de la región, sino que es nacional. Y la gente tiene que entenderlo así porque si no se cae, cierto, en discrepancias, como algunas veces pensaban que era el Consejo Regional y el Gobierno Regional que impunía esta regla y hay que aclarecerle que no es así, es del Gobierno Central. Así que contentos, son noticias buenas para nuestras comunas y también para la provincia de Osorno. De esta manera, se espera seguir avanzando en dos obras importantes como son el Complejo Deportivo Carlos Condel y la multicancha techada que se construye al interior del Parque Chuyaca.